Pablo dice, Ahora considero pérdida por Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Y estar en Él, no quiero mi propia justicia que viene de la ley, sino la que se obtiene por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios por la fe. La salvación no viene por las buenas obras, por el esfuerzo humano o su pedigree. Aquí está la ecuación para la salvación. Es por gracia a través de la fe más cero. No podemos agregarle nada, no podemos impulsarlo nosotros. Cristo hizo toda la obra. De hecho, un día le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que crean. Nuestra parte es creer y confiar, pero la obra ya fue hecha. Y luego Pablo llega al verso 10, y descubrimos que esto expresó el deseo de una oración suya. Pablo dijo, a fin de conocer a Cristo, y el poder de su resurrección, participar de sus sufrimientos y ser como Él en su muerte. Pablo dijo, no solo quiero una doctrina, no quiero solo saber de Él, quiero un conocimiento personal y profundo y creciente a través de la experiencia con el Señor. Había algo más que Él deseaba conocer por experiencia, y ese era el poder de su resurrección. Que lo conozca por experiencia y el poder de su resurrección. Según Romanos capítulo 8, Jesús fue resucitado de los muertos por el Espíritu Santo. Es el mismo poder que hace que los pecadores sean nuevas criaturas, sane a los enfermos, libere a los oprimidos, y obre milagros de victoria sobre el pecado, el fracaso y la debilidad. Pablo clamaba por conocer el poder en una medida más fuerte y plena en su propia vida. Pero también sabe que con ese conocimiento creciente experiencial, con esta experiencia, además de su poder de resurrección, algo más viene automáticamente con el paquete. Para que lo conozca, el poder de su resurrección, y participar en su sufrimiento. Eso no significa, de forma rara, que vamos a compartir su obra de sustituto al sufrir en la cruz por nosotros, sino que participamos del sufrimiento por la justicia, como Él hizo cuando estuvo en la tierra. De hecho, lean en 1 Pedro capítulo 4, donde habla de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo como creyentes, y específicamente en lista tres cosas, reprobación, rechazo y persecución. Esas cosas vendrán. No menciona enfermedad, no habla sobre nada que Cristo sufrió al ser sustituto de nosotros, porque al vivir para Cristo, cuando experimentamos más de su poder y nos acercamos a Él, amigo, habrá reprobación. También habrá persecución. Habrá rechazo. Eso viene con el paquete. Y continuó diciendo, para ser como Él en su muerte. Pablo no dijo, oh, quiero morir en la cruz como Jesús, sino en esencia dijo, de la misma manera en que Cristo derramó su vida en servicio de los otros. Que lo mismo se diga de mí cuando termine. Saben, el general William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, quien literalmente en las últimas generaciones ha sido uno de los más importantes personajes en el mundo y cuerpo de Cristo, cuando envejeció tenía una gran convención y no pudo ir por su edad y salud decadente, así que telegrafió su mensaje a la convención para que lo leyeran a los asistentes. Y cuando telegrafió el mensaje a la gran convención, consistía en una palabra. Otros. En esencia, es lo que Pablo dijo. Semejante a Él en su muerte, Cristo quien dio su vida en servicio por los otros, que sea igual yo. Esto es muy raro para mí. Es muy incierto. Y da esperanza. Ese espero es muy importante. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Espero que, de alguna manera, sí experimente esto. Y es muy extraño cuando lo comparas con lo que dijo en los versos 20 y 21. Dijo en el verso 20, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete todas las cosas a sí mismo. Y aquí está absolutamente seguro. Dijo, la resurrección física ya viene. Va a transformar. Él va a transformar nuestros cuerpos miserables. Y luego en el verso 11, dijo, espero si puedo obtener la resurrección. Y en los versos 20 y 21, dice, Oye, amigo, ya viene. Hay incertidumbre y hay esa seguridad absoluta. ¿Cómo balanceas esas cosas? De hecho, en el verso 11, habla de algo relacionado, pero diferente. En el verso 11, donde dice, espero alcanzar la resurrección de entre los muertos, esa palabra resurrección es el único verso donde se usa en el Nuevo Testamento. El único verso y la única vez que esa palabra se usa en la Biblia. Y no significa resurrección per se. La palabra griega, de hecho, es resurrección afuera. La resurrección fuera de entre los muertos. No habla de una resurrección física del cuerpo, sino espero obtener la resurrección desde afuera. Pero de lo que Pablo está hablando aquí es mucho más. Tiene que ver con experimentar ese poder de resurrección exageradamente. Habla de un potencial que existe para que los creyentes lo experimenten. No tememos a lo que ellos temen. Tenemos una paz y una confianza que ellos no tienen. Tenemos una fuente diferente de provisión para nuestro gozo, nuestra fuerza, nuestras necesidades materiales, nuestra esperanza, sabiduría. Tenemos una confianza sólida en nuestro Señor y en su poder. Y lo que Pablo básicamente dice es, ¡Oye, hay más! ¡Hay más! Hay una relación más profunda con el Señor que puedes tener. Hay una experiencia más grande de ese poder de resurrección que el Espíritu Santo trae. Sí hay más. Hay una relación más profunda. Hay más santidad. Hay más sensibilidad a la disponibilidad del Espíritu Santo. Hay más milagros de sanidad explosivos que están disponibles. Hay más poder por vivir. Hay más poder disponible para bendecir a otros. Más influencia. Más impacto sobrenatural. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.